Es una sombra que parece perdida Que viene de otro mundo, se ve sola y aturdida Tiene miedo lo que encuentra, permanece escondida Poco a poco yo me acerco, noto que me mira En sus ojos brillan miedo, la dureza de una vida En sus manos la muestra, un final que no termina Las heridas en su piel, son el más largo papel Y nos narra una historia, que pasa sin pena ni gloria Me sube una sombra que parece perdida Que viene de otro mundo, se ve sola y aturdida Tiene miedo lo que encuentra, permanece escondida Poco a poco yo me acerco y noto que me mira Ya comienza mi labor, mente fría y mucho amor Yo no hablo, solo escucho, para ayudar a la asamblea Salvar a su matar, que de tanto martillazo Tiene un traje de arañazo, y me apúa por limón Quitar el polvo de pena, que me corre por la arena Por la fuerza de mi voz El suizaje brilló miedo, la dureza de una vida En sus manos la muestra, en su mano la muestra En su mano la muestra, un final que no termina Las heridas en su piel, son el más largo papel Y nos narra una historia, que pasa sin pena ni gloria En sus ojos brilló miedo, la dureza de una vida En sus manos la muestra, en su mano la muestra En su mano la muestra, un final que no termina Las heridas en su piel, son el más largo papel Y nos narra una historia, que pasa sin pena ni gloria ¡Avika está chulísimo!